Voy a aprovechar que hoy hace un día bueno y todavía no han caído heladas para buscar la última mantis de la temporada. Por esta zona debe haber mantis religiosa, ya hemos visto aquí la empusa pendata. Y aquí está. ¡Buah! Si antes lo digo. Mirad amigos, una mantis religiosa hembra. Ya mayorcita, adulta, con sus alas. Esto es una mantis religiosa. A ver si la podemos grabar. Ya le queda poco de vida. En cuanto llegue la helada se morirá. Está gordita porque va a poner huevos y ya dejar su descendencia para la próxima temporada. Las mantis religiosas, ya sabéis, son totalmente inofensivas. Son animales que debemos proteger porque son carnívoros y nos protegen de muchas plagas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós amigos!